Corazón revuelto dentro de una caja de cartón La humedad de este invierno está acabando con tu interior Como saben del mundo tus ojos pardos Sus 26 lunares, tu cuerpo tan flotante Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz Pero aprendiste a moverte sin tener que ver Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz Pero aprendiste a quedarte a imaginarla adelante Seguimos con el programa, están con nosotros ahora Luciana Stiglich y Juan de la Piedra Buenas tardes a los dos, gracias por venir al programa Buenas tardes, gracias por la invitación Y vamos a hablar sobre el Reiki, ¿no es cierto? Así es Cuéntanos por favor El Reiki es una disciplina, es una filosofía, es un estilo de vida Que nos ayuda a tener una vida mucho más saludable Tanto nosotros como todos aquellos que nos rodean, ¿no Juanito? Sí, sí, yo quisiera agregar, ¿no? Vivimos en una época reduccionista, es decir, académica Que dividimos todo y queremos definir todo, ¿no? Y entonces encontramos con relación a la salud Con relación a las enfermedades Con relación a la felicidad de las personas Con relación al sufrimiento de las personas O sea, por cuestiones físicas, mentales, emocionales Que las personas te dicen Bueno, si te duele, tómate una pastilla para el dolor Si te da dolor de estómago, hay una ranitidina En fin, ya la gente tiene una cultura De que la medicina viene de afuera, ¿no? Viene externamente y te la proporciona Un laboratorio a través de un médico que da una receta, ¿ok? Hemos reducido la salud a una situación meramente comercial Muy interesante para el desarrollo de la economía de un país Pero que le quita la responsabilidad de la salud al individuo En la parte que corresponde a su cuidado y conocimiento interno Y el Reiki Que es una, como tú dices, disciplina, filosofía Y yo le agregaría Es una información muy, muy, muy profunda Viene, pues, de tiempos milenarios O sea, si bien es cierto el fundador del rey Que el señor Mikao Usui Enseña un sistema totalmente novedoso en su tiempo En los años 20 del siglo XX Él ya ha tenido una recopilación de conocimiento de los asiáticos Básicamente de los chinos Claro, porque él era japonés Esto lo inicia en Japón en esa época Ahora, el Reiki, si yo no tengo mala información Es esto que se conoce como la imposición de manos, ¿no es cierto? Claro Esa es la dimensión comercial, digamos, el Reiki Es la parte comercial Ok Es decir, las cosas como son Hay gente que hace negocio con el Reiki Ok Entonces, si tú haces negocio En nuestra cultura Para hacer negocio Tú tienes que tener una imagen Tienes que tener un ícono Algo que te identifique Un cartón Un cartón Entonces, el cartón en este caso Es la posición de manos, ¿no? Pero el Reiki va más allá de eso Es simplemente la parte comercial atractiva Que el usuario, el consumidor Le interesa, este, caramba Aprender cómo curarse con las manos ¿No? Que bacán Es que yo justo pregunto esto Porque la imagen que todo el mundo tiene De gente ignorante como yo Es que alguien te pone las manos encima de la cabeza Y ya te cura de cualquier enfermedad De cualquier dolencia, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros lo que vemos como Reiki es lo siguiente Nuestra cultura moderna Incluso nuestra gran globalización Que tenía varias décadas Lo que ha hecho es Imperar el sistema de salud En todos los países Con sus ministerios de salud Exclusivamente El sistema alopático ¿No? Es decir El sistema que todos conocemos Las farmacias Las clínicas Los hospitales Y los médicos de Mandir Blanco Y los laboratorios Correcto Y todo lo que era Durante siglos Los chamanes Que eran consultados por los reyes Por los emperadores Para distintas cosas Porque un chaman era astrólogo Un chaman era matemático Un chaman era filósofo Un chaman era sanador ¿No? Se le ha reducido a una cuestión Simplemente folclórica ¿No? Un chaman es algo folclórico Sin embargo Si uno empieza a investigar un poco Sobre Esos milagros Entre comillas De personas que han sido Sacadas del cáncer De un cáncer Leonino De un cáncer terminal Y sin embargo Han salido Y en manos de un chaman ¿No? Obviamente Este llama la atención Felizmente Hay científicos Que han investigado esto Porque La ciencia En ese sentido También puede ser muy útil Y de hecho Los neurocientíficos Un poco preocupados De la insatisfacción Frente a las respuestas De la ciencia médica De que ¿Por qué se curó Esa persona de cáncer? Si todo el sistema Que tenemos Y la alta tecnología Que tenemos No lo ha podido salvar Como un chaman Un ignorante Un hombre Que pisa el suelo Sin zapatos Puede curar A un señor Que está En extrema Unción Prácticamente Además Agregando un poco A lo que dice Si bien lo que más se conoce Del reiki Es la imposición de manos No solo es la imposición de manos Lo que uno utiliza Cuando uno está practicando reiki Primero uno tiene que utilizar Meditación Porque si uno no está centrado ¿Qué bien le vas a hacer A aquellas personas Que te rodean? Utilizas herramientas Como el aliento La respiración ¿No? Este soplo de vida Que todos llevamos dentro Y también trabajamos Con esa vida Y con ese amor enorme Que nosotros tenemos Por otras personas De nuestra raza De nuestro mundo Todo ser vivo En general Muy bien Bueno Va a haber un taller Entonces En el reiki Así es Estamos ofreciendo El primer nivel De formación Porque como decíamos No es una disciplina Es un estilo de vida Es una filosofía Entonces Aprender a vivir A través del reiki Toma un tiempo Toma un tiempo De estudios Toma un tiempo De práctica Como decías Juan Yo toma mucha investigación Entonces Esta formación Es una formación Que está desarrollada En tres niveles Más un nivel De maestría Y este primer nivel Que es llamado Shoden Se va a dictar La próxima semana Los días Viernes, sábado y domingo 14, 15 y 16 En nuestro Healing Retreat Center En Urubamba Y están todos Invitados a participar Tres días Son tres días Viernes, sábado y domingo Allá en Urubamba En Urubamba Es un retiro Hermoso Porque para comenzar El lugar es hermoso Es un retiro En el que vamos a profundizar Durante tres días Alejados de la cotidianidad Alejados de nuestra vida diaria Para poder realmente Enfocarnos En aprender lo más posible Esta disciplina 14, 15 y 16 De diciembre De diciembre, sí Ok, queda poco tiempo entonces 14, 15 y 16 de diciembre O sea, es la próxima El próximo fin de semana Es el próximo fin de semana Ya nos quedan pocos cupos Pero todavía hay sitio Todavía hay espacio Entonces ¿Dónde pueden inscribirse? El teléfono es 98 98 146 0912 0912 Y el 936 936 040 040 084 084 Voy a repetir los dos teléfonos Me imagino que también Se puede enviar un WhatsApp ¿No es cierto? Se puede enviar un WhatsApp Sí 981 460 912 981 460 912 O 936 040 084 Por ese taller de Reiki Que va a ser en Urubamba Cusco El próximo fin de semana Imagino que ustedes dan Información sobre Alojamiento Ese tipo de cosas ¿No? Es un paquete que incluye El alojamiento Incluye el desayuno Y bueno Para que puedan Tener también Tiempo para practicar Tienen su habitación Propia Donde pueden hacerlo Pueden salir A pasar por los jardines A la hora de almuerzo Es un programa Muy bonito Que estoy seguro Les va a servir mucho Y como decía Juanito En sus redes sociales Es un paso Que puede cambiar tu vida Muy bien Muchas gracias Por venir al programa Tenemos que despedir Lamentablemente Se acabó el tiempo Muchas gracias Gracias también a ustedes